S. María Auxiliadora de Garzón presenta Plan de Intervenciones Colectivas PIC, Alcaldía de Garzón, si somos el cambio Soy Rita la Loncherita, la lonchera más amigable y saludable Vamos a conocer el plato saludable de la familia colombiana que representa cómo debe ser nuestra alimentación durante todo el día Si activo quieres estar, deliciosas vísceras una vez a la semana vas a almorzar ¡Buenos días, profesor! ¡Buenos días, niñas y niños! ¿Alguno sabe qué alimentos son ricos en hierro y por qué es importante consumirlos? Las vísceras, como el hígado, corazón, el bofe o la pajarilla Nos volvemos más atentos y activos Nos ayudan a concentrarnos mejor en clase Y así evitamos enfermar de anemia y tener que ir al centro de salud ¡Así es! ¿Cada cuánto hay que comerlas? ¡Una vez a la semana! ¡Claro! Para no ponernos pálidos y no dormirnos en clase Además, sabe más rico cuando los acompañamos con los jugos naturales que más nos gusten Como por ejemplo, de guayaba, naranja, lulo o maracuyá Hoy hemos aprendido que debemos comer vísceras una vez a la semana Aunque me gustaría que pudiéramos aprender mucho más ¡Claro! Por eso es importante consultar las guías alimentarias basadas en alimentos para la población colombiana En el sitio web del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Y eso sí, poner en práctica todo lo que aprendimos hoy S. María Auxiliadora de Garzón presenta Plan de Intervenciones Colectivas PIC Alcaldía de Garzón ¡Sí somos el cambio!